¡Tachán! ¡Tachán! Estábamos pasando por aquí, por Egipto para celebrar el cumpleaños El día 20 del 2 y aprovechando también la quedada de Matías de Estefano entonces, bueno, pues estamos por aquí Sí El presente vídeo es para hablaros de los cursos para marzo y abril de este 2022 Los cursos van a ser, empezamos en casinos el día 6 Fluir con el dinero El 6 de marzo Y es para limpiar los patrones antiguos que nos relacionaban con la carencia, desde otras vidas como los votos de pobreza a ideas que hayamos podido coger de nuestros padres o del transgeneracional, que ni siquiera los conozcamos y es identificar la relación que actualmente tenemos con el dinero para cambiarla y tener la relación que queramos que es lo que toca ahora mismo Entrar en quinta dimensión siendo opulentes y teniendo todo lo que deseamos y merecemos cambiando, aprendiendo a entender corregir y crear tu nueva realidad Eso será el 6 de marzo en casinos, en la escalinata Luego tenemos el día 12 haremos el curso de tambor chamánico de crea tu propio tambor oceánico que suena súper, súper bonito es como las olas del mar es precioso el sonido de ese tambor es lleva doble parche y dentro lleva una mezcla de bolas de acero con bolas de distintos minerales y simula el sonido del mar y sirve para guiar meditaciones viajes chamánicos hacer viajes astrales es una herramienta que todo el mundo debería tener en casa y aprenderás a hacer tu propio tambor y te lo llevará, obviamente Eso será el día 12 de marzo en la escalinata, en casinos en Valencia Luego tenemos El 13 el de las propiedades y usos de las piedras y símbolos de protección y poder que va a ser desde las piedras de protección como son la obsidiana no, la obsidiana la turmalina y otras piedras negras bueno, la matista también aprenderemos cómo utilizarlas cómo conectar con las piedras a partir de la intuición saber cuál es la que necesitamos en cada momento y luego también saber las capacidades que tienen la energía que ellas van irradiando para nosotros pues por ejemplo activar un chakra o para en fin la función que queramos conseguir a través de ella que es súper necesario también eso el limpiarla el ponerle nosotros la intención que queramos ponerle la programación y cómo utilizarla Igual que los símbolos símbolos de poder distintas culturas ancestrales que podemos utilizar en el día de hoy para nuestra protección del hogar o de los seres queridos para evitar los ataques las pérdidas de energía los enganches fantasmas y estas cosas sí esa combinación de piedras con símbolos hace una herramienta muy poderosa que todo el mundo también debería ser algo público que ha sido durante mucho tiempo algo oculto y de cierta élite y hoy en día para todos está al alcance está al alcance de todos y eso es la necesidad de potenciar lo que queremos a través de estas simbologías que ya de por sí tienen fuerza por el por bueno el el cociente colectivo está ahí esa información entonces simplemente programarla y y utilizarla a nuestro favor luego el día 26 numerología me habían pedido que que dé algún curso en casinos así que el día 26 de marzo habrá curso de numerología pitagórica base 9 durante todo el día en casinos el sábado 26 una herramienta muy buena de autoconocimiento y de bueno para saber cuál es la energía de los negocios la más propicia los en fin saber un poco cómo funcionan los números y la fuerza que todos tienen todo todo es geometría todos son números y entender ese idioma pues nos ayuda a fluir en la vida luego el 28 29 30 31 y 1 de abril del 28 al 31 de marzo y 1 de abril estaremos en Irún y en San Sebastián pasando consulta tanto Mayra como yo estaremos pasando consulta allí a pie de a pie de vídeo pondré el contacto de Olga para que podáis pedir allí ahora y luego en en San Sebastián el sábado 2 gemoterapia lo haremos por la mañana curso de gemoterapia y por la tarde de lenguaje no verbal comunicación no verbal el de gemoterapia también para saber cómo utilizar las piedras en cada chakra para bueno de la energía los colores cómo nos influencia en cada piedra y cómo utilizarlo a nuestro favor y reequilibrarnos tanto a nivel terapéutico como a nivel personal y el de el de comunicación no verbal también es interesante que a veces la gente me pregunta de ¿cómo sabes eso? pues te lo veo en el hombro o lo veo en tu ojo o lo veo en las orejas es saber leer el cuerpo lo mismo que si a lo mejor estás triste tu cuerpo se encorva y estás con una postura así hacia abajo pues lo mismo podemos reeducarnos y a través de los pensamientos cómo ver ver el lenguaje y lo que nos está diciendo la persona sin saber muchas veces lo que la persona está diciendo desde el inconsciente pues manda mensajes que cuando uno lo sabe interpretar pues es positivo para bueno para decirle a la persona lo que está pensando y para uno saber ayudarla pero desde heridas cicatrices tatuajes marcas lunares pecas verrugas todo está dando una información en este en este pequeño taller aprenderemos en esa tarde en la tarde del 3 de abril aprenderemos no en la tarde del 2 de abril aprenderemos a diagnosticar a reconocer y luego poder cambiar y poner consciencia para poder resolver todo eso luego el día 3 de abril domingo 3 de abril en San Sebastián la ley de atracción y el dinero un curso súper bonito para saber cómo estamos manifestando todo el rato nuestra realidad desde cuando pensamos cuando decimos y cuando actuamos en una línea eso es lo que se manifiesta súper rápido y cuanto más trabajamos y más tenemos la conciencia en el presente más rápido vemos las manifestaciones entonces bueno pequeños tips para ir incorporando nuestro poder creador para manifestarlo en el día a día que es súper positivo y este don es lo que necesitamos ahora despertar e integrar así que bueno está divertido luego contaremos anécdotas también que nos pasan de decir algo y cómo sucede al día siguiente y bueno de la magia la magia cómo está ahí a cada rato hace dos meses en casa de su abuela en Granada recogiendo unas cosas de repente había un pequeño papiro con un pequeño papiro como si fuera un un marca páginas de unos dibujos egipcios y a Mayra le gustó y dijo venga nos lo llevamos lo ponemos en el altar y así nos vamos pronto a Egipto sí y aquí estamos apenas bueno era un mes y medio no era ni dos meses sí hace poquito mes y medio sí pues aquí estamos en Egipto entonces es lo que crees lo creas y lo atraes y lo proyectas y cuanto más alineado estás con lo que tú sientes y actúas de corazón y todo lo que piensas es realmente lo que luego dices cositas así es lo que hace que manifiestes más rápido y que lo veas porque realmente aunque no seamos conscientes lo que estamos viviendo lo que nosotros hemos proyectado y lo que tenemos dentro y lo bonito es manifestarlo con conciencia con lo que queremos entonces bueno pues va a ser un curso divertido y me parece que es muy esencial para este momento y me permito recomendaros las terapias con Mayra para guiar orientar y proyectar lo que quieres en tu vida porque eres especialista en abrir caminos y mostrarte el camino fácil para que todo llegue a tu vida así que si alguien está atascado o quiere saber qué hacer con su vida o que le pasen cosas buenas o proyectar se puede guiar y orientar y es real o sea es fácil y vamos podemos estar horas hablando de anécdotas de causalidades de flujos de todos los días a todas horas de si es como mi punto fuerte eso de de hacer a las personas ver qué es lo que quieren de qué manera qué era lo que les estaba frenando y luego proyectarlo y es verdad que hay cambios súper rápidos entonces bueno me he dado cuenta de que para mí era fácil algo que para algunas personas no es tan simple de entenderlo ni de de vivirlo en el día y bueno pues esa es mi misión en este momento para quien quiera manifestar algo desde algo así tan como aparecemos en Egipto en tal como están las cosas por el mundo de fáciles y bonitas ¿no? como vale pues venga a Egipto algo así tan tan que puede parecer grande como algo tan tonto de ayer pensando a las once de la noche pensando en que me apetecía una manzanilla ¿no? y de repente preguntar y nadie en el hotel tenía manzanilla ni conocían la planta y en el buffet del desayuno había dos sobres de manzanilla mezclados con todos los sobres de té casualmente o sea algo tan tan tonto y tan fácil como como eso se puede extrapolar a a cosas muy grandes entonces eh si te interesa pues este curso eh te interesaría también aparte de de una terapia con Mayra luego eh esto es en San Sebastián y en Irún y luego por la tarde símbolos y su poder simbología y poder va a ser enfocado a Feng Shui a protección a la vida a la casa al dinero a todo muy enfocado a a cómo utilizar las herramientas tanto las letras hebreas como símbolos de magia símbolos de alquimia eh números eh los códigos sagrados o sea va a ser muy muy interesante con muchísimas herramientas y os recomiendo que se que que lo grabéis porque hay muchísima información luego entonces será el 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 3 de abril por la mañana ley de atracción y por la tarde símbolos y su poder luego nos vamos a Bilbao del 4 al 8 haremos terapias en Bilbao en Baracaldo estaremos y el 9 va a ser un curso de lenguaje no verbal también y de gemioterapia por la mañana lenguaje no verbal y a la tarde la gemioterapia y el día 10 de luna roja de empoderamiento femenino que es también lo que se necesita ahora mismo sanar la energía femenina sobre todo bueno las mujeres en los hombres también se necesita sanar esa energía pues las mujeres es como que vamos a enfocar este curso y no sólo vamos a dar las terapias de los huevos vaginales de minerales que es una herramienta súper poderosa sino el explicar en qué consiste el ciclo menstrual para nosotros utilizarlo a nuestro favor organizando el calendario a lo que nosotros somos en vez de a la energía masculina como ahora estaba de lunes a viernes tienes que estar súper bien y súper funcional y el fin de semana es cuando te permite estar cansada o cositas así entonces como reequilibrarnos con quien nosotras somos sanar nuestra energía hacer un poco de tribu de mujer que también es muy poderoso y bueno y eso más o menos va a ser el día a día y reconocer los arquetipos las cuatro diosas que hay en ti los colores la forma de vestir la forma de actuar la mirada la pose es reconocer o recordar quién eres y empoderarte mucho empoderamiento que es lo que se necesita ahora mismo y a los hombres también el lado femenino tenerlo equilibrado y eso será muy interesante sería el día el día 10 en Bilbao sí en Bilbao y luego del 13 al 20 haremos talleres de bioconstrucción en casinos sí con alojamiento y con con muy buen ambiente muy buen rollo y y para para construir casitas bonitas para luego alojar a la gente sí así que si os apetece veniros ahí a pasar la semana santa sí pues ahí estaremos haciendo cositas si os apetece ahora a pie de vídeo pondremos el teléfono de Ainhoa que es la encargada en Bilbao y Olga es la que lleva la agenda de Irún y de San Sebastián y luego el teléfono mío de mi hermana o de Mayra para para los cursos de Valencia así que sin más te pedimos desde aquí con la Esfinge por aquí a disfrutar y a seguir subiendo luz que es lo que toca en este momento y nada y a ser felices que es muy fácil y y es lo que nos merecemos por esta película sin más chau 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 chau